Eres una persona muy distinta a cuando empezamos. ¿Por qué razón continúas viniendo aquí? Porque me gusta estar con usted. Los iPhones acaban de salir. Gracias. Vamos a poner un apodo. Rey pirata. Mola. Señor Harrigan, ¿alguna vez han intentado aprovecharse de usted? ¿Y cómo se enfrentaba a ello? Sin piedad. Hola, papá. Hola, chaval. Tengo una noticia espantosa. Le devolveré la llamada si lo considero oportuno. Señor Harrigan, ojalá estuviese usted vivo. Me ha dado una buena paliza. Quiero que se muera. Era un buen hombre. Pero era mejor no tenerlo en contra. Si el señor Harrigan había tenido algo que ver con esas muertes, yo era cómplice. Fue un trágico accidente, nada más. Mi abuela siempre decía que las personas no deberían llamar si no quieren que les contesten. Fue un traje. ¿Qué ha llamado? No. Dame tenemos un traje. Gracias.